Estos cabrones no quieren que yo tire mi canción afuera No son capa ni de hacerme el favor, quieren cerrarme en la puerta Me tiene miedo que le quite todo, que termine su carrera A quitarle su puesto vengo yo, vengo por los que no quieren que yo Yo vengo por todos estos pendejos que solo me siguen porque ando con Lenny Escúchenme claro cabrones, no bebo viucanes, solo trago henny No soy bachatero, soy cantante urbano, mi estilo versátil flow heavy Yo tengo el amor de la calle, de todos mis salvajes siempre estamos ready A todos los tengo la mira por ser egoísta, no prestan su ayuda No extienden la mano a su hermano si no tiene que ver con lo de aventura Como si uno de ellos tiene un artista que llevan tres años pujando No le dan repose a ninguna canción, aunque sea pa' él ayudarlo Es como que le tienen miedo a subirle a otro artista que le quite el puesto Y a tiempo de que yo te baje del trono ya cansábamos a hacerlo neto El mundo está alto, no quiere arrogancia, está listo por nuevos talentos Los tiempos han cambiado, también la cultura quieren un artista completo Estos cabrones no quieren que yo tire mi canción afuera No son capa ni de hacerme el favor, quieren cerrarle la puerta Que tienen miedo que le quite todo, que terminen su carrera Pa' quitarle su puesto vengo yo, vengo por los que no quieren que yo Pa' los promotores de party que solo te paguen en vez de esta taquilla Ustedes todos son los lambones que solo le maman el bicho el artista Y todos los DJ que me dicen que ponen mi música en todas sus fiestas Si no me tragan en video pa' yo escucharlo váyase a la mierda Pa' los desgracias de la radio y la presa también de la televisión Que nos trataron sin respeto cuando les pagamos por la promoción Ojalá pierdan su trabajo, que empiecen de abajo una buena lección Pa' que se recuerden de donde vinieron y respeten su posición Y todas esas personas que solo te ayudan cuando tú comienzas a pegarte Y rápido dicen que fueron fanáticos desde que tú comenzaste Ustedes de estos dos cabrones pa' mí de verdad son los peores Y si mis temas no se pegan se van a rever dar verdadero colores Estoy demasiado cansado de estar rodeado por falsos postores Cuando me des cuenta de quiénes son van a pagar sus errores Estos cabrones no quieren que yo tire mi canción afuera No son capas ni de hacerme el favor quieren cerrarme la puerta Me tienen miedo que le quite todo que termine su carrera A quitarle su puesto vengo yo vengo por lo que no quieren que yo Hahahaha I toldo que lo was comfortable Yo toldo Visual al niggas like us man The underdog I know y'all niggas can relate With any becas of an awful lot Gracias por ver el video.